Por la séptima fecha de la divisional de privilegio de la categoría abierto los domingos de mañana de la Liga Atlántida, se midieron Cultura Atlética Santa Ana, que viste de blanco frente al Deporro Seguro, con su casaca negra y naranja. Acá vemos el arranque del partido, donde se salvaba el equipo de Cultura Atlética Santa Ana, que iba a responder con esta gran jugada, provocando la atajada del golero Depor Seguro. Una hermosa mañana, donde Cultura Atlética Santa Ana se ponía en ventaja en el tanteador. Acá vemos el tanto de Martín Sánchez para el equipo del balneario, que acá llegaba al segundo, un golazo. De Facundo Mesa, agarró de aire el número 7. Tremendo el tanto de Facundo para poner el 2 a 0, pero enseguida respondía. El equipo de Depor Seguro con este tanto. Ya en el complemento, Martín Sánchez de nuevo, volvió a poner su sello en la red. 3 a 1 ganaba Cultura Atlética Santa Ana, pero Depor Seguro que tenía que ganar para escaparle al descenso, al repechaje. Echó el resto y salió a buscar el partido. Acá vemos esta jugada, el pelotazo frontal, pelota de aire, la pelea. Nadie la saca de Cultura Atlética Santa Ana y finalmente Felipe García la empuja para descontar y poner el 2-3. Y con todo el equipo tirado arriba, el Depor Seguro iba a llegar al empate. Alexis Pareja, cuando no, el número 9, el goleador para darle tanto a Depor Seguro. Y pone el partido 3 a 3. En definitiva fue empate, Cultura Atlética Santa Ana descendió. Depor Seguro se salvó de todo. Y así terminó este partido. Vamos, Río.